En total son más de 100 kilos de explosivos decomisados y destruidos por las autoridades. Esto tras los operativos de control realizados por el Centro de Control de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas de Manaví. El material fue aprehendido en su mayoría en Puerto Viejo. Un promedio de 7 operativos se efectuaron en el mes de diciembre. La cantidad que se decomisó podría abarcar aproximadamente cerca de unas 3 casas de una onda explosiva por lo concentrado que estaba este material. La destrucción de esta pirotecnia se la ejecuta mediante el procedimiento de desflagración, es decir, utilizando combustible. Luego se enciende el fuego y el material se empieza a quemar de forma controlada. Chispeadores, fosforitos, crackers, camaretas fue el material que más se incautó. No hubo detenidos porque la persona que nos facilitó la información y cuando accedimos a esto lo hizo de una forma muy voluntaria. La autoridad también dio a conocer que los índices de accidentes por el uso de este material, sobre todo en menores, ha disminuido notablemente debido a las campañas de prevención que realiza el Cuerpo de Bomberos en Centros Educativos y dirigida a la ciudadanía de Manta. Este fin de año tuvimos 11, 111 emergencias y ninguna por accidentes de pólvora, ningún niño mutilado, ninguna persona fallecida y sobre todo ningún incendio. En esta provincia ningún comerciante se encuentra autorizado para el expendio de explosivos, actividad que puede ser regulada cumpliendo los debidos requisitos que solicita el Centro de Control de Armas. En Manaví, Caterina Zambrano, Ecuador TV.